Hola amante del Open Source, te habla Drey Meca desde Bogotá, Colombia, autor del blog Videojuegos y Open Source, trayéndote un nuevo video de Código Abierto. Esta vez te voy a hablar de una solución muy útil para los que trabajamos en una oficina o tenemos nuestro negocio y no queremos mezclar el tráfico de red de nuestros visitantes con el tráfico de nuestra red LAN. Vamos a compartir una conexión Wi-Fi para visitantes desde un Firewall Router PFSense. Vamos a ver entonces como es. ¿Qué requerimientos necesitas para esto? Bueno, primero que todo ya debes tener instalado y configurado de forma básica tu Firewall Router PFSense. Te sugiero que sea una versión actual. Tienes que tener mínimo tres tarjetas de red. Una para la WAN, otra para la LAN y la última sería para los visitantes. Y por último tienes que tener un Access Point. A partir de la versión 2.4 ya PFSense reconoce tarjetas Wi-Fi y permite configurar un Access Point directamente sobre esa tarjeta y compartirlo. Esto más adelante espero poder verificarlo y poder publicar algo sobre esta nueva funcionalidad. Por el momento no tengo el hardware para hacer esto. Bien, entonces la forma sería configurar nuestra tercera tarjeta de red para colgarla desde un Access Point que puede ser WRT, por ejemplo, que lo puedes encontrar entre mis videos o en el blog varios artículos sobre este Firewall Open Source para Access Point. Bien, entonces vamos a entrar a nuestro PFSense para comenzar la configuración. Bien, nos logueamos con la cuenta admin más la contraseña de tu cuenta. Esta es la forma de FAULE de PFSense. Bien, solo tenemos dos tarjetas activas en este momento, aunque ya la tercera está instalada. Idealmente debes tener tu PFSense en la última versión actual. Bien, aquí tenemos las dos interfaces que tenemos en el momento, una WAN y una LAN. Y vamos entonces a empezar a configurar la tercera interfaz para que nos sirva para compartir nuestra conexión internet con una interfaz para visitantes y que no se mezclen los datos. Para eso nos vamos aquí al menú interfaces. Bien, aquí tenemos la tercera tarjeta en este momento no está activa, pero él ya la ve. Es la RE0 con esta MAC Address. Bien, aquí entonces para comenzar le vamos a dar clic al botón Add para que él nos habilite esta tarjeta. Lo que te comentaba de que ya aquí podemos crear Access Point directamente con algunas tarjetas Wi-Fi. Aquí lo podemos ver. Este PFSense en este momento es 2.4.2-1. Entonces, bueno, continuando le damos clic aquí al botón Add para habilitar la tercera tarjeta. Ya habilitada la tarjeta, le vamos a dar clic aquí donde dice OPT1. Seguidamente activamos la tarjeta y vamos a hacer otros cambios. Primero que todo, vamos a cambiar el nombre para que sea algo más descriptivo que OPT1. Yo sugiero que le coloques Wi-Fi. Ya con ese nombre pues sabes en un momento, en un reporte o en un log sobre qué trata la tarjeta en este caso. Seguidamente aquí en IP versión 4, tipo de configuración, lo vamos a poner en tipo estático. Bien, porque este va a ser el gateway para los clientes que se conecten vía Wi-Fi. Es decir, los visitantes que se conecten vía Wi-Fi. Bien, bajamos y aquí en IP versión 4, address, vamos a colocar la dirección IP de la tarjeta. La que van a usar los clientes Wi-Fi para salir a internet. Esta subred que vamos a configurar es una subred distinta de las otras que ya tenemos. Quiere decir, no puede ser dentro del mismo rango de nuestra LAN y menos dentro de la WAN. Bien, entonces vamos a poner una subred, por ejemplo, 192.168.6.1, por ejemplo, con máscara 24 para que nos acepte hasta 254 equipos. Bien, gateway, no agregamos ningún gateway para que él tome por default el gateway del sistema, en este caso la WAN. Bien, ya le podemos dar clic entonces aquí al botón Save para que tome los cambios. Bien, verificamos y le damos clic al botón Apply Chain para que aplique los cambios. Bien, con los cambios ya tomados, el siguiente paso es decir, a crear las reglas de Firewall para que no se mezclen los datos de nuestra LAN con la de los visitantes que se conecten vía Wi-Fi. Entonces nos vamos aquí al menú Firewall, Rules o Reglas y aquí vemos las tarjetas WAN, LAN y Wi-Fi. Le damos clic a Wi-Fi, que fue la que acabamos de renombrar. Y entonces llegamos aquí a las reglas de la tarjeta Wi-Fi. En este caso, como la acabamos de crear, pues no hay ninguna regla creada. Debemos crearnos una. Para eso le damos clic a uno de estos dos botones verdes, no importa cuál, porque como no tenemos ninguna, pues cualquiera de los dos nos sirve. Bien, comenzamos. Aquí en Action debe estar en modo Pass, quiere decir que deje pasar tráfico. Interfaz, bueno, debe ser Wi-Fi. En Protocol vamos a colocarle cualquiera, Any. Bien, bajamos un poco más. Destination lo vamos a poner invertido. Es decir, activamos InvertMash y aquí le vamos a poner que no a LAN. ¿Qué significa esto? Si no marcamos InvertMash, lo que le diríamos a esta regla es que envíe todo el tráfico a la LAN. Al ponerlo invertido es que no envíe ningún tráfico a la LAN. Eso es lo que quiere decir en este caso InvertMash LAN. Bien, si quieres dejar un rastro de lo que están haciendo tus visitantes, podrías activar aquí LOCK para que el SysLock te almacene LOCK para el tráfico de esta tarjeta. Bien, yo no lo creo necesario, pero pues ahí lo podríamos habilitar. Para en caso dado de algún problema, pues sería la forma de investigarlo. Description, muy importante. Aquí ponemos una descripción para saber qué hace esta regla. Yo le voy a colocar, habilitamos Wi-Fi visitantes sin enviar tráfico a LAN. Bien, le damos clic al botón Save. Y seguidamente verificamos, bien, protocolo IPv4, fuente, port, cualquiera, que no vaya a la LAN. Y le damos clic aquí a aplicar cambios. Al darle a aplicar cambios, ya nuestra tarjeta nos queda habilitada para eso. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo siguiente sería habilitar un DHCP Server para que nuestros clientes Wi-Fi obtengan una dirección IP dentro de la subred que nos acabamos de crear. Para eso nos vamos aquí al menú Service, DHCP Server. Y aquí tenemos también las tarjetas, la LAN y la Wi-Fi. Nos vamos a Wi-Fi, le decimos enable DHCP Server en Wi-Fi Interface, la activamos, bien. Y vamos a colocar el rango en que queremos compartir, en que queremos asignar IPs dentro de esta subred que nos creamos. Entonces, aquí voy a poner 192, 168, 6, por ejemplo, 100, a la 192, 168, 6, 200. Por ejemplo, esto lo que quiere decir es que él va a asignar a los que se conecten por Wi-Fi IPs en el rango de la 100 hasta la 200 dentro de la subred 192, 168, 6. Bien, si quisiéramos modificar algo más acá, por ejemplo, si tenemos algún servidor de DNS Microsoft, un Win Server, o quisiéramos modificar los DNS que asignamos, lo colocaríamos acá. Si no, él los toma de lo que tengamos configurado en nuestra WAN. Bien, bajamos hasta el final y le damos clic aquí al botón Save para crearnos este DHCP Server en la... Bien, volvemos a verificar que esté todo bien. Ah, bueno, me faltaba aquí. Le vamos a colocar nuestra tarjeta como Gateway. En este caso sería 192, 168, 6, 1. Que lo tome como Gateway. Bien, damos clic a Save. Él aquí nos dice que los cambios fueron aplicados con éxito. Verificamos por último. Y ya nos podemos venir aquí al dashboard o consola de PDFs. Mira que ya nos muestra aquí en este widget la tarjeta Wi-Fi. Si quisiéramos, pudiéramos agregar más widgets. Por ejemplo, podríamos colocar este de tráfico. Aquí ya nos mostraría el tráfico Wi-Fi. Podríamos mostrar, por ejemplo, estadísticas de la interfase. Él las va a recolectar acá. En el momento que ya tengamos tanta información en nuestro dashboard, es importante jugar con las columnas. Para eso podemos venir aquí a System. En System, General Setup. No, creo que es acá. Configurate. No, perdón. Es en System, General Setup. Aquí en Dashboard Columna, en la sección Web Configuration, le vamos a poner, por ejemplo, 3. Bajamos y le damos clic a Save. Para que tome los cambios. Si ahora nos devolvemos, cuando termine de guardar los cambios, si nos devolvemos al Dashboard, ya tenemos organizadas 3 columnas. Ahora podemos coger, por ejemplo, esta estadística y ponerla acá. Guardamos cambios. Y así ya tenemos de un solo vistazo toda la información importante en este momento de nuestro Firewall Router PFSense. Con eso llegamos al final de este video. Y te voy a pedir un favor. Si aprendiste algo de este video, si te resultó útil, regálame un me gusta. Además de eso, si quieres seguir recibiendo información de código abierto, como este que acabas de ver, suscríbete. Aquí al final del video, verás el botón aquí debajo, en el botón de YouTube, puedes darle clic y quedarás suscrito. También compártelo. Si a ti te resultó útil, imagina tus contactos. Recuerda que la información es poder y compartida mucho más. Chao, chao. Y nos vemos en Internet.